Bienvenidos a esta celebración. Gracias por seguir los requerimientos acerca del uso necesario para todos de usar las mascarillas dentro del templo. Si usted necesita una mascarilla, a favor de dirigirse a uno de nuestros voluntarios en la parte de atrás del templo. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentar para escuchar con atención la palabra de Dios. Amén. 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 En aquellos días, Edras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Edras leyó desde el amanecer hasta la medianoche. En la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Edras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Edras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Edras, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Edras bendijo entonces al Señor. El gran Dios y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Edras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, manden algo a los que nada tienen, que hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra. En los mandamientos del Señor hay una rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Porque eres, Señor, palabra de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi boca y los anhelos de mi boca y los anhelos de mi boca. Lectura de la carta, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría de él, por eso, de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, pues que no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Dejaría de él, por eso, de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oiríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los que más necesitan, más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro. Porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él. Para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. En segundo lugar, a los profetas. En tercer lugar, a los maestros. Luego, a los que hacen milagros. A los que tienen el don de curar. A los enfermos. A los que ayudan. A los que administran. A los que tienen el don de lenguas. Y el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de las lenguas? ¿Y todos de interpretarlas? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo. Después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Como les decía, el día de hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario. Y hace dos años el Papa Francisco instituyó este domingo, este fin de semana, como el Domingo de la Palabra de Dios. Fíjense cómo en todos estos años, casi dos mil años, ya ningún Papa se le había ocurrido dejar un domingo para dar énfasis a la Palabra de Dios. Interesante. Tenemos un domingo el cual es el Corpus Christi, que es sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de la Palabra de Dios no teníamos. Gracias a Dios que hoy ya lo tenemos. Así que hoy estamos celebrando este domingo de la Palabra de Dios. Al Papa Francisco siempre se le ocurren cosas que a otros no se le habían ocurrido. Como por ejemplo, este año que pasó fue el año de San José. Increíble que en todos estos papas nadie se había acordado del pobre José. Siendo que es el patrón de toda la Iglesia universal. Es como quien dice el santo de todos los santos. Es el Papa Francisco, gracias a Dios, ¿verdad? Ha traído a nosotros eso. Y el día de hoy, como les decía, es sobre la Palabra de Dios. La acabamos de escuchar. Cada vez que vamos a misa, escuchamos la primera lectura, el Salvo, la segunda lectura y el Evangelio. Es la Palabra de Dios. Por eso es la importancia de estar atentos, de escuchar, de quitar cualquier distracción que me pueda distraer, de escuchar lo que Dios quiere decirme a mí. Fíjense, el Salmo 119 dice, Tu Palabra, Señor, es como una lámpara para mis pies. Quiere decir que cuando uno lee la Palabra y se llena de la Biblia, que es la Palabra de Dios, entonces uno va a tener como una lámpara en sus pies. ¿Y si está oscuro, no quisieran ustedes ver? ¡Claro que sí! Eso es lo que hace la Biblia. Es como si trajeramos una lámpara en medio de la oscuridad, pero como traemos una lámpara a nuestros pies, podemos saber dónde dar el paso para no caer. La Palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas si la dejamos. ¿Qué tanto tiempo pasas meditando la Palabra de Dios? Espero que todos los días, todos los días, mediten la Palabra de Dios. La mejor inversión que pueden hacer es comprar esos misalitos mensuales, van como tres dólares, y traer las lecturas de todos los días. Ojalá que tengan eso, o si no lo tienen, pues una Biblia. Y ponerse aunque sea diez, quince minutos diarios. Ponerse el hábito de leer la Palabra de Dios todos los días. Yo les aseguro que si empiezan a meditar la Palabra de Dios todos los días, su vida va a cambiar. ¿Por qué no cambiamos? Porque no estamos escuchando lo que dice la Palabra de Dios. Fíjense, cuentan que San Agustín, ustedes saben que es uno de los grandes santos, pero también fue un gran pecador. Antes de ser santo fue un gran pecador. A lo mejor aquí hay muchos pecadores, todos somos pecadores. Tenemos la oportunidad de ser grandes santos. Pues cuentan que al final de su vida este gran pecador, pues obviamente se convirtió en un gran santo. Y dicen que al final de su vida cada palabra que salía de su boca era la Palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque al final de su vida empezó a meditar la Palabra de Dios. Y tu boca va a hablar de lo que está lleno tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón? Hay mucha basura allá afuera. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Para saber que es la verdad. Fíjense lo que está pasando. Lo que dice Jesús. Dice que Jesús fue a la sinagoga. Jesús era un judío. Los judíos iban al templo, a la sinagoga. Iban los sábados, porque el sábado hoy en día también es el día santo de los judíos. Y Jesús como un buen judío fue al templo. Y dice que desenrolló el rollo. Sí, el rollo. Porque en ese tiempo no había como libros. Entonces lo escribían pero en rollos. Dice que lo desenrolló. Y empezó a hablar el pasaje del profeta Isaías en el que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos. Y la curación a los ciegos. Para dar libertad a los oprimidos. Y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de Dios está sobre mí. No sé si recuerdan pero hace dos domingos celebramos. ¿Qué celebramos hace dos domingos? ¿Alguien recuerda? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y ahora ya lleno del Espíritu Santo. Dice el Espíritu está sobre mí. Porque me ha ungido. Jesús es el ungido de Dios. Es el Hijo de Dios. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo casi estoy seguro que la mayoría de las personas que están aquí. Todos estamos bautizados. El día que nos bautizaron. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también descendió sobre nosotros. Y el sacerdote el día de tu bautismo. Te ungió en tu cabecita. Con el Santo Crisma. El polio del Crisma. Te ungió. Tú y yo hemos sido ungidos por Dios. ¿Qué quiere decir ungido? Les voy a dar un ejemplo. Este altar que ven aquí. Cuando se hizo esta iglesia nueva. A lo mejor ustedes recuerdan cuando se inauguró esta iglesia. Vino el obispo. A consagrar esta iglesia. Y no sé si recuerdan. Pero durante la misa. Hubo un momento en que el obispo. Tenía el óleo del Crisma. Y lo derramó. Mucho. Lo derramó por el altar. Y una vez que echó el pomo de aceite del Crisma en el altar. Con sus manos. Lo ungió. Ungió todo el altar. Lo empapó como quien dice. Porque el altar representa a Cristo. Que es el ungido de Dios. Dios. Entonces. Desde ese día en adelante. Este altar. Fue consagrado. Fue separado. Para solamente celebrarse. La Santa Misa. Porque ahorita lo ven como. Si fuera una mesa. Pero yo no puedo nomás sentarme ahorita. Y comerme no sé. Un cereal. O una comida. Yo no puedo hacer eso. Porque no fue consagrado para eso. Fue consagrado para las cosas de Dios. Lo mismo con el cáliz. Fue consagrado para que se pusiera ahí. El vino que se va a convertir en la hazaña del Cristo. No puedo usar el cáliz. Y ahorita me tomo un refresco ahí. No. No es para eso. Cuando algo está consagrado. Es aparte. Y nosotros. Cada uno de nosotros. Se nos ha olvidado. Que hemos sido consagrados. Que hemos sido ungidos. Para las cosas de Dios. Nosotros fuimos consagrados. Para ser santos. Se nos ha olvidado eso. Acabamos de empezar un nuevo año. A lo mejor ustedes hicieron resoluciones en este nuevo año. 2022. Una de las resoluciones que hacen es. Ir al gimnasio. Lo cual es bueno. Que bueno. Todos ocupamos ir a hacer ejercicio. Que bueno. A lo mejor otros bajar de peso. A lo mejor otros comprarse una casa. A lo mejor otros ir a la escuela. No sé. Pero que tal si les digo. Y lo reto. A que en este 2022. Ojalá que dijéramos. Este 2022. Quiero ser más santo. Este 2022. Quiero meditar todos los días. Tu palabra Señor. Para que cambie mi vida. Porque estoy cansado. De vivir. Haciendo los mismos errores. Que me dice tu palabra. Cuando la meditamos. La palabra de Dios. Nos va a cambiar nuestra vida. Cuando personas vienen a mí con problemas. ¿Qué creen que lo que les contesto? Lo que yo pienso. O lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre este tema en particular. Palabra de Dios cambia nuestras vidas. Por ejemplo. Por ejemplo. A lo mejor. Usted. En estos momentos. Tiene un gran resentimiento. Contra alguien. Que le hizo un gran daño. Y guardan ese resentimiento. Lo traen. Después. A lo mejor. Han pasado años. Y aún. Tienes ese resentimiento. Que no te deja. Ser libre. Sigue siendo un esclavo. Ahora. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando alguien te ha ofendido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Perdonar. Por ahí quise oír. Perdonar. La palabra de Dios me dice. Tengo que perdonar. ¿Qué más me dice? La palabra de Dios. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dice. Es muy fácil. Rezar por aquellos que amas. Todos rezan. Por sus seres queridos. Eso no tiene ningún mérito. Si quieres. Tener realmente. Mérito en esta vida. Reza. Por aquellos. Que te han ofendido. ¿Qué? Tengo que rezar. Por aquel. Que me hizo un gran daño. Eso dice Jesús. En su palabra. Jesús nos reta. A ir al siguiente paso. Cuando uno reza. Por el enemigo. Uno ya se va preparando. Para que la gracia de Dios. Pueda entrar. Y nuestro corazón. Se haga más grande. Para poder perdonar. Al hermano. La hermana. Que me ha ofendido. Ahora. ¿Por qué debo de perdonar? Primero que nada. Porque Dios. Ya nos ha perdonado a nosotros. Imagínense. Que todos aquí. Somos unos pecadores. Todos. Dice San Pablo. Que el que diga. Que no tiene ningún pecado. Que es un mentiroso. Entonces. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Necesitamos. El amor. Y el perdón de Dios. Entonces. Imagínense. Que fuéramos. A confesarnos. Dijéramos. Nuestros pecados. Imagínense. Que Dios nos dijera. Por eso. Que hiciste tan feo. No te voy a perdonar. Eso no hace Dios. Dios. Nos perdona. Por eso. Es que debemos perdonar. Al hermano. A la hermana. Porque Dios. Ya nos ha perdonado. Perdona. Ahora. Que más. Que más. Dice la palabra de Dios. Que tal. Si estoy. Deprimido. Si ya no quiero. No tengo ganas. De vivir. Bueno. Pues entonces. Me puedo. Me puedo. Acordar. De un pasaje. Por ejemplo. Se me viene a la mente. Un pasaje. En el cual. El profeta Elías. En ese pasaje. El profeta Elías. Está corriendo. De una reina. Que lo quiere. Porque. El profeta Elías. Le dice sus verdades. A la reina. Y la reina. Se enoja. Porque le dice. Todas sus verdades. Entonces. Manda. A todos. A sus. A los hombres. Para que vayan. Y maten. A el profeta Elías. El profeta Elías. El profeta Elías. Está corriendo. Por su vida. Pero. Corre tanto. Que está cansado. Y está. Ya sentado. Todo agotado. Y le pide a Dios. Señor. Por favor. Ya llévame. Ya no aguanto. Ya mejor. Llévame. Y que le responde Dios. Dios. Le manda. Unos ángeles. Le manda unos ángeles. Y los ángeles. Le dicen. Le dicen. Come pan. Y agua. Y descansa. Ah. Eso me recuerda. Si estoy deprimido. Si estoy cansado. Debo de comer bien. Y debo de dormir bien. Para recuperar mis fuerzas. Y seguir adelante. En esta vida. Ven como la palabra de Dios. Nos habla. Para cualquier. Situación. De nuestra vida. Esa lectura. Quiere. Quiere. Lo que quiere decir es. Comer el cuerpo. Y la sangre de Cristo. Como vamos a enfrentar los problemas. Si no nos alimentamos de su cuerpo. Y de su sangre. No podemos. En fin. Mis queridos hermanos. Ojalá. Que el día de hoy. La palabra de Dios. Entre nuestros corazones. Y nos ayude. A ser realmente. Buenos cristianos. Ahora. En la segunda lectura. Escuchamos. Que cada uno de nosotros. Somos parte. Del cuerpo de Cristo. La iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y dice que. Es un solo cuerpo. Un cuerpo. Pero hay muchas. Partes. En ese cuerpo. Como nuestro cuerpo. Es uno. Pero tenemos manos. Tenemos ojos. Tenemos oídos. Tenemos pies. Pues la iglesia. Es lo mismo. Es un solo cuerpo. Pero cada uno de ustedes. Tiene talentos. Tienen dones. Que Dios te dio. Esos dones. Son para ser usados. Para el bien. De los demás. No es para tu propio bien. No es para tu propio bien. Es para ofrecerlo a los demás. Entonces. Ahora entendemos que. Jesús nos dice. Yo ya no estoy con ustedes físicamente. Pero. Ustedes son mis manos. Ustedes son mis pies. Ustedes son mis ojos. Ustedes son mis oídos. Por eso nos dice. La lectura. Él me ha ungido. ¿Para qué nos ungió? Para llevar la buena nueva. Para anunciar la liberación. A los cautivos. Y la curación a los ciegos. Para dar la libertad a los oprimidos. Y proclamar el año de gracia del Señor. En el tiempo de Jesús. Cada 50 años. Era un año jubilar. Era un año especial. ¿Qué hacían en ese año? En ese año. Regalaban tierras a la gente. En ese año. A los que estaban en la cárcel. Los dejaban salir. Era un año de gracia. Era un año de misericordia. Si usted debía dinero. Se le perdonaba. Era cada 50 años. Mis queridos hermanos. Dios nos invita a hacer milagros. ¿Ustedes creen que ustedes pueden hacer milagros? Ustedes pueden hacer milagros. Recuerdan cuando Jesús. La gente quería que Jesús se quedara con ellos. Para siempre. Físicamente. Y Jesús dice. No. Es mejor que yo me vaya. Porque el que les voy a mandar. El Espíritu Santo. Él les va a recordar de todo. Y les va a dar fuerzas. Para hacer lo que yo hice. Y ustedes van a hacer cosas. Aún. Más grandes. Si ustedes creen. Que los milagros. Que yo hice. Son grandes. Ustedes pueden hacer cosas. Más grandes. Si ustedes creen. Ahí está la clave. Si ustedes creen. ¿Qué milagro podrás hacer? ¿Qué tal el milagro de perdonar? Ese pecado. Que no te deja ser libre ya. Cuando perdonas. El que se hace libre. Eres tú mismo. El hermano. Al otro. Pues pides perdón. Si él te. Te acepta el perdón. Que bueno. Pero si no. Bueno. Ese es su problema. Al menos. Tú ya perdonaste. Dios hermano. Si ya no quieres seguir tanto. Pero. Ojalá que tomemos en serio. Meditar. La palabra de Dios. Todos los días. Y van a ver como. La palabra de Dios. Se va a convertir. En una lámpara. Para sus pies. Que así sea. Amén. 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 Dios. Amén. Amén. Sonamos de pie para que estas. Dios es verdadero, que engendrá lo más real, de la misma naturaleza de la alma, por quien todo lo que ha dicho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de manera típica y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificada en tiempo de concentrar, padeció el cruce de multad, y resucitó a tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo en la concórdia para buscar a los humanos, y sobre el nombre del Padre. Yo en el Espíritu Santo se envuelvo a la vida, que proceda del Padre y el Hijo, con el Padre y el Hijo, y su hermanismo a la suelitoria, y que habló por los propietas, pero en la Iglesia que es una santa católica apostólica, confíese que es un solo bautismo para el mundo de los pecados, y se crea la resurrección de los cuerpos, y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos como un solo cuerpo en Cristo, celebramos todos las obras del Mesías, con confianza queremos por cada miembro del cuerpo en Cristo, y por toda la creación de Dios. Por todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Para que se unan, para adorar a un solo Dios, en espíritu y en verdad, roguemos al Señor. Amén. Amén. Por las personas de todas las naciones, incluyan las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia, para que respeten la vida de todas sus formas, como un regalo precioso de Dios, roguemos al Señor. Rogamos al Señor. Amén. Por el Cuerpo de Cristo, reunido aquí hoy, para que todos los miembros se fortalezcan a través de la Eucaristía, y equilibremos nuestras vidas, disfrutando los dones que se nos ha dado, y compartiendo generosamente con los necesitados, roguemos al Señor. Por la protección legal de los niños, por nacer y por apoyo amoroso a sus madres, antes y después de dar a luz, roguemos al Señor. Por nuestras hermanas y hermanos que sufren, especialmente los enfermos de nuestra parroquia, para que sean bendecidos con fortaleza, salud y ayuda, y se regocijen en la bondad de Dios, roguemos al Señor. Amén. Por los seres queridos que han fallecido, incluido Josefina Beltrán Orozco, para que conozcan el gozo de la vida eterna. Oramos también por los recientemente fallecidos, Neoledicesto, Uwe Obrero, Bernardino Montoya, y por las víctimas de la pandemia, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Cada día en el silencio presta su propia necesidad que tiene en su corazón, y ustedes todos podremos tener una necesidad en nuestros momentos. Progamos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Dios, nuestro verdadero Padre, que nos rique, que eres de mente misericordioso, que las palabras de nuestras oraciones y los pensamientos de nuestro corazón, haya gracia ante nosotros, para que el regocijo en tu poder salvador sea nuestra fortaleza. Lo leímos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 La esperanza de toda tuya, yo la quiero y amor de mí. Antioquia, Señor, me compré, me abandonó, me abandonó, me abandonó, me abrumó. Viene a mí, nada te entiende, con mi corazón, me damos gracias, porque no me amas, porque no me amas. La esperanza de toda tuya, yo la quiero y amor de mí. Antioquia, Señor, me abandonó, me abandonó, me abandonó, me abandonó, me abandonó. Antioquia, Señor, me abandonó, me abandonó, me abandonó, me abandonó. Antioquia, Señor, me abandonó, me abandonó, me abandonó. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados. Resucitando dentro de los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Juan Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Bendito, bendito, bendito sea Dios No va a querer santaña a Dios No va a querer santaña a Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Que está el cáliz de mi sangre Hagan esto en conmemoración mía Hagan esto en conmemoración mía O sea, que es lo 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 que es Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mayra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti un Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios Padre Omnipotente la fe, 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 la fe fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la iluminación y líbranos de todo líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes dénse fraternalmente un saludo de paz y concednos de los siglos de los siglos por tener oveño, por tener oveño que vivas el regalo del siglos de los siglos y concednos de los siglos de los siglos de los siglos En piedad, en los ojos Por medio de Dios, por medio de Dios Que vida en el pecado no es tu sol No and no правда No and no No and no No and no No and no Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos un momento para unos avisos. Muchas gracias. Durante las próximas semanas escucharán más sobre el ministerio del obispo y cómo nosotros como parroquia nos beneficiamos del ministerio de la diócesis. El tema del PMA de este año es 60 años, regocijándonos y dando gloria a Dios. Nuestra creencia en Jesús es lo que nos hace quienes somos como católicos. y como cristianos, pero realmente lo conocemos como debemos. Únete al Padre Yo, al programa de estudio de 10 semanas sobre Jesús, el camino, la verdad y la vida, que es el anclado en la vida de Cristo, tal como se presenta en los evangelios. Empezamos el lunes 24 de enero a las 6 de 6 a 7 y media. Colecta de alimentos enlatados. Únete a los candidatos a la confirmación de nuestros programas de educación religiosa y pastoral juvenil, mientras recolectan alimentos en beneficio de nuestra despensa de alimentos. Las donaciones se aceptarán entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, el sábado 29 de enero, en el Centro Juvenil. La escuela de la presentación será el anfitrión del Open House, anual para comenzar la Semana de las Escuelas Católicas, el domingo 30 de enero, después de la misa de las 10 y media. Venga a visitar las aulas, recorrer el campus, y ver cómo nuestra escuela tiene que ofrecerle a usted. Las solicitudes para el año escolar, que del 2022 al 2023, estarán disponibles en línea a partir del 31 de enero. La segunda colecta de hoy es para nuestras becas de la Escuela Parroquial. Gracias por apoyar a nuestros niños y la educación católica. La segunda colecta del próximo fin de semana es para nuestro fondo del quinto domingo, que ayuda a los feligreses que necesitan fondos de emergencia para alquiler, servicios públicos, etc. Todas las solicitudes se manejan de forma coincidencial. Gracias por su apoyo. También, por último, la obra Tolton, de Esclavo a Sacerdote, se acerca rápidamente. Esta producción de teatro en vivo es este miércoles 26 de enero a las 6 de la tarde en el Centro Comunitario. Estaba más largo que la humildía. Nomás les quería decir sobre la obra de Tolton. Es una obra de teatro. Yo ya la vi. Cuando la vi, la vi como hace dos años, y dije, tenemos que traer esto a Tolton. Bueno, dos años he tenido para traerla a la diócesis y por fin es un hecho. Este miércoles van a estar aquí, en el gimnasio, a las 7. Ojalá puedan venir. Es gratis. Si pueden llamar, nomás para decir, creo que está bien, pero si pueden llegar también. Pero si llaman, estaría genial. Pero si no, nomás vengan, ¿ok? Es gratis. Ahí, ahí, si quieren dar algo, ustedes, va a ver una canasta donde ustedes pueden donar. ¿Qué es, quién es Tolton? Tolton es un sacerdote que nació en 1854. Es el primer sacerdote afroamericano que fue ordenado aquí en Estados Unidos. Él nació, como les dije, en 1854, ustedes recuerdan que en aquellos tiempos existía la esclavitud. La gente podía tener sus esclavos. Sus papás fueron traídos de África como esclavos para trabajar, pues, con sus dueños. Pues, el padre Augustus Tolton, ¿verdad? Es el hijo de estos dos esclavos. Y la historia, pues, cuenta su vida. Cómo él fue liberado de la esclavitud y cómo Dios lo llamó para ser sacerdote. Ahora, pónganse a pensar. Si ser sacerdote hoy en día es difícil. Imagínense en aquellos tiempos, el joven, negrito, que tiene su vocación, que el sacerdote americano lo apoya y dice, este joven tiene un llamado al sacerdocio. Pero cuando lo quiso meter a un seminario, todos los seminarios en Estados Unidos le cerraron las puertas. No queremos a alguien de color que se mezcle con los demás. Cerraron las puertas. Gracias a Dios por este sacerdote que siguió apoyándolo y dijo, pues, si en Estados Unidos no nos apoyan, pues, la iglesia no es nomás Estados Unidos. La iglesia es universal. Vamos a ir a Roma a preguntar allá. Gracias a Dios que en Roma lo aceptaron. Y después de seis años de formación, él fue ordenado sacerdote. Él iba a ser, después de ser ordenado, iba a ser enviado a África para que allá fuera un misionero. Pero de último momento, uno de los cardenales en Roma dijo, no, he cambiado de opinión y tú regresas a Estados Unidos a ser ministro, ser sacerdote para la gente de color que te necesita en Estados Unidos. Y lo mandó. Cuando llegan, ojalá, y es una obra de teatro, es un actor profesional, el que viene es Jim Coleman, que sale en algunos comerciales, él va a estar aquí. Ojalá puedan venir. Y ojalá se identifiquen ustedes también cuando los han maltratado. La historia básicamente de este hombre, su mensaje fue no de guardarles resentimientos a todos aquellos que lo maltrataron, no. Él rezaba por ellos. Es un mensaje de amor. Y creo que es lo que necesitamos escuchar hoy en día. Ojalá puedan traer, si sus hijos ya están en el Junior High, de esa edad para arriba, ya los pueden traer, porque obviamente toma temas sensibles de edad para menores. Pero si están en el Junior High o más arriba, pueden traerlos. Ojalá puedan venir. Si por algo no pueden, el miércoles, el jueves van a estar en San Jose, en Modesto, la iglesia. Luego, el viernes, en All Saints, en Turlock. Y después se van a San Francisco, pero luego regresan el domingo a San Bernadette, aquí cerquitos. A las 7 de todos los shows. En fin, ojalá puedan venir y sean parte de esta obra. Y si tienen alguna necesidad, algo, una causa, pidan por la intercesión del Padre Tolton. Porque están esperando otro milagro, ya fue aceptado uno, se ocupa otro milagro para que pueda ser canonizado. Están en el proceso de canonización. Pidan por su intercesión y si se hace el milagro, déjenos saber para meter como un segundo milagro y pueda ser santo. Ojalá puedan venir y nos podamos poner de pie. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.